Los inspectores de cauces son los verdaderos representantes de la comunidad de Regante y son ellos quienes nos traen la visión y la realidad en forma diaria. Nosotros detectamos que existe un nivel de conflicto en torno al agua y que generalmente se inicia por la injusticia que se produce en algunas etapas, digamos, de la gestión del agua. Por lo tanto, hemos iniciado una serie de reuniones en forma individual con cada una de las inspecciones. Viene el inspector con sus delegados, puede venir con sus tomeros. Y en una reunión que se extiende aproximadamente hora y media, dos horas, exclusivamente con ellos, vamos detectando a ver dónde podemos actuar, dónde podemos corregir, dónde hay que invertir recursos para poder bajar ese conflicto. Y en definitiva, poder transmitirle, como en este caso, por ejemplo, que se está trabajando en forma silenciosa pero continua, en forma continuada para poder no solamente que el agua llegue, sino que se baje el nivel de conflicto entre vecinos. El tema del pago de agua es uno de ellos justamente, el canon de irrigación, a dónde va la plata que ellos pagan, qué se hace con las máquinas. Todas esas cosas se empiezan a explicar, porque irrigación tiene un montón de obligaciones que hacer. Y evidentemente, sin recursos, es muy difícil llevarlo adelante. El saneamiento de la cuenca, ahora dicen que vamos a tener un año con lluvias. Evidentemente, tenemos que empezar a ver aquellos drenajes que han estado un poco olvidados, por falta de operatividad de las máquinas, para empezar a darle ya la operatividad que ellos deben tener en el momento de poder evacuar los caudales. Todo esto nos crea un acercamiento con los reantes, nos genera una cercanía que nunca debería haberse perdido y que en realidad irrigación es uno de los pocos organismos que tienen un contacto directo con el usuario y que tiene, digamos, una visión muy clara del usuario y que algunos se encargan de tergiversar, de cambiar la cuestión. Nosotros estamos trabajando por los regantes, hacia ellos se debe todo nuestro esfuerzo y se nos han generado conflictos con el sector turístico, se nos han generado conflictos con el sector inmobiliario. Todo en virtud de que el sistema de riego no se impacte, no se complique, que el agua puede llegar al finquero, al productor. ¿Cuál es el grado de participación en la actualidad de los regantes en las asambleas para elegir el delegado, para elegir el inspector de causa? Bueno, el nivel de participación siempre es pobre, nosotros desearíamos mucho más. Se ha ido modificando, digamos, el hecho de comunicar las asambleas, el hecho de poner énfasis en que es el lugar donde se resuelven los problemas, donde los usuarios le dan un mandato al inspector, le dicen, inspector, vamos a tener que arreglar con puertas o queremos impermeabilizar o queremos que la limpieza de cupos se haga de determinada manera, se resuelven justamente las asambleas. Nosotros las damos a publicidad. En algunas asambleas, en algunos lugares de San Rafael, hay más afluencia de regantes, en otros es muy pobre, pero el mensaje en general tenemos que darlo para toda la cuenca. Nosotros tratamos de comunicar a través de los medios toda la información que corresponde a cortas, a determinadas acciones concretas. Y bueno, ustedes saben la situación económica que transita la provincia, la cantidad de tierras incultas que hay, todo eso colabora como para que el sistema no esté bien, hay que poner mucho tiempo, mucho esfuerzo y hay que invertir muchos recursos para poder revertir el sistema.